Sóbame la espalda enemigo con tus garras Entre dedos relacionas el deseo de venganza Balanza con danza el ramo de las flores Infectado con fragancia de químicos La sustancia es la misma de saber Me provoca perecer Cuantas veces en mi cama despierto al amanecer Llorando es el brillo del sol El que me hace envejecer Desecho por un sueño, un cigarro, mi consuelo Las noticias y la música ilusionan otra vez Mis deseos de morder No volver a nacer y correr Continuar entre millones de semillas hormonales No hay defectos carnales Solo sombras corporales de señales especiales Una base El feto completo que pase Razón para seguir desenlace Rodaje y el fondo de esta mierda Seré yo el que te embarace Mi músculo derecho que se siente ya cansado De escribir y trabajar Como un brazo ensamblado junto a débil estar Dígame En que momento de la vida te dan ganas de morir Hoy sugiero lo pensés Con la mano en la frente del dinero Y las mujeres vos serás el expaciente Si hablamos de tu barrio y lo comparas con el mío Si tus putas y las mías toman de este mismo vino No serás el hijo de puta No compares una rosa Con tu cara a la leprosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el momento que comencé este rap juego Mi pasión por esta música agarró fuego Poco a poco fui conociendo mis cheros Uno conectando con otro como los legos En menos de un año más productores que dedos Un solo humano cuento los verdaderos Nada más, nada menos Hermanos en armas capaz y con el conocimiento No te miento Cuando hay bistec todos comemos bistec Te lo prometo No te miento Todos hemos comido miércoles juntos Viendo al otro sufriendo Viendo chavas siguiendo Viendo esposas siguiendo Llevándose en la casa con todo el gato adentro Es solo que llevo mis adentros El sentimiento en mi pecho Por estos hombres que compartan mi sueño Hemos pasado noches enteras grabando Ensayando, platicando, vagando Viendo chalate en el otro lado de la ventana Cuatro puertos, tres camas Encerrados en un cuarto Y todo esto ha sido como el parto Y nazca miedo Nuestro pacto como hermanos Ningún momento o segundo ha sido en vano Hemos tirado los dados Mi alma ha quedado marcado Esos días oscuros me siento Abandonado La tristeza Segur de mí Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Los hombres de verdad, hablamos de frente El hambre de cuatro hermanos, una mesa sin comida Cinco meses que la paga de la renta está vencida Sin comentarios que hacer, no se puede esconder El instinto homicida hoy solo puede crecer Aunque sea clandestina, la forma de llevar vida Conocida es mi familia, por el tiempo bendecida Trabajando en las esquinas, solo con la ley divina El concierto es la prueba, en espene o vagina Ovaciones te esperan, no agarrate la cartera Gritonera de la gente, siempre es la más certera Y afilada guillotina, espinas te lastiman Como goma de talega en este camino hostil Raza es maya y pipil, nacido con este estilo Hacemos de esta manera, la nuestra es la más sincera Expresión de este país, del cual solo tengo bandera Hay tanta gente infeliz, menos público que MC's ¿Ves dónde está la crisis? Asesinos de poemas, sicarios de expresión Todos quieren ser raperos, pero pocos tienen huevos Vienen con olor a nuevos, yo prefiero estar hediondo Haciendo música del fondo, no me escondo Compañeros van conmigo, Agustín y Cisantino Amistinos no lastimo, ni los timo Nuestra pasión irisista, libres periodistas En la guerra que elegimos, al estudio nos metimos Hablando de sexo y drogas, fuimos bichos y crecimos Asumimos grandes retos, alguno que otro no cumplimos El hip hop para nosotros, la novia que compartimos La letra que más te gusta es donde más cabrón sufrimos Siguen pasando las días del calendario De show a show, escenario a escenario Días oscuros, días buenos en el barrio Con mis hermanos hemos hecho lo necesario Siguen pasando las días del calendario De show a show, escenario a escenario Días oscuros, días buenos en el barrio Con mis hermanos hemos hecho lo necesario